¿Qué es la película antivelecista? Voy a hacer un comentario sobre una película antivelecista, bueno, con varias de las que estoy colgando últimamente, ¿vale? Es una película japonesa, su nombre lo conozco en inglés porque no he podido encontrarla nada más que subtitulada y es una pena. Con mucha escena de efecto digital, o sea, es una película bélica sobre la Segunda Guerra Mundial con cazas, con batallas de cazas japoneses y americanos sobre todo. Entonces las batallas las hacen con escenas 3D, con escenas tipo videojuego, pero muy bien hechas. Muy bien diseñados, los portaaviones, los barcos, todo está muy bien. No sé si he dicho el título, lo repito, ¿vale? De Eterna al Cero, el Eterno Cero. Vale, el título la verdad es que en inglés no sé si la traducción es muy buena, pero yo creo que sí coge parte del espíritu de la película. El espíritu de la película está focalizado en un piloto japonés, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial, que no creo que sea histórico, ¿eh? Seguramente será una novela o no tengo idea de si es una novela o es un guión, ¿vale? Pero fuera parte de que sea histórico o no, eso es lo de menos. Es una interesante historia en la que un piloto de la Segunda Guerra Mundial, un piloto japonés, pues va poco a poco, según avanza la guerra, desde el principio, ¿vale? Te lo van contando, va viendo enseguida como, digamos, las grandes victorias iniciales japonesas en realidad no garantizaban la seguridad de su pueblo. Y él va viendo poco a poco como la derrota final era inminente, incluso desde el principio. Lo cual no quiere decir esto, ya digo, que ni sea realista, ni cuando lo veas, aunque sea subtitulado, digas, este tío es un vacilón. No. Lo interesante es que, como digo, es un piloto que va avanzando la historia. El piloto nos cuenta su historia porque es el abuelo de los dos chavales, o el abuelo o el bisabuelo de los dos chavales, que están contando la historia. Estos dos chavales quieren averiguar la verdadera historia de su abuelo, ya que poco antes de fallecer su abuela, pues descubren que en realidad su actual abuelo, pues lo fue después de la guerra. Que hubo otra persona que en realidad fue el verdadero padre de su madre. Esto lo van averiguando poco a poco en la película, no estoy contando el argumento entero, ni mucho menos. Y entonces, conforme van averiguando estas informaciones, puesto que intentan descubrir la verdadera historia de su abuelo, que poco a poco les van contando algunos de los supervivientes, que van conociendo. Y les van contando lo que, entre comillas, les interesa, ¿vale? Y ahí es donde está el atractivo de la película. Les van contando un resumen de la vida de su abuelo y ellos van cogiendo la información poco a poco. Hay un momento de cambio, un momento en el que se descubren más cosas en la película, como digo, es muy interesante de ver. No está centrada en las batallas, ni en la Segunda Guerra Mundial, para nada. Simplemente, es una historia de amor dentro de la guerra, como han contado muchísimas, como el paciente inglés, o muchas otras. Y dentro de esta historia de amor, como digo, este personaje, este piloto, pues trata de buscar la manera de regresar a su casa, aún en el último momento, en los últimos compases de la película, descubren que también fue piloto kamikaze, que su destino estaba escrito, que iba a morir. Entonces, no entendían, los chavales no entendían esa dicotomía, esa información que recibían por parte de los supervivientes sobre que la información sobre que él quería sobrevivir a la guerra, pero en realidad no iba a poder hacerlo. Bueno, creo que he contado demasiado de lo que debería contar, pero, como digo, es muy interesante. Es impactante de ver y atrae muchísimo la atención, ¿vale? Por lo cual, yo lo considero un cine de entretenimiento muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Por desgracia, no lo encontraréis más que en inglés o en japonés, subtitulado al español, que yo sepa. Igual aparece doblado, pero es que yo no he visto ningún doblaje, ¿vale? Lo he visto. Tampoco me fiaría mucho, ¿vale? Porque como toca temas tan peleagudos de la guerra, de la situación de la guerra, pues... También lo he visto en algunas películas, como Stalingrado, de Bondarchov del 2013 y alguna otra, en la que el doblaje mete la tijera en algunos diálogos que no se doblan... Yo la verdad es que no entiendo por qué. Quitan todo el interés antimilitarista de estas películas. Cortan esos trocitos, esas escenas en las que nos marcan, nos indican la temática de la película, de qué es lo que está pasando, y si te quitan ese trocito, esos dos, tres minutos de película, en realidad te están quitando el sentido de la película. Cosa que yo no entiendo por qué se hace esto en España. Digo en España porque los doblajes que yo he descubierto son en español. Entonces, lógicamente, yo lo que he descubierto son cosas muy curiosas. Por eso, en esta película, pues, el tema del doblaje lo obvia y solo la puedes ver con el contenido original. Eso sí, con los subtítulos en español, con la traducción, que puede ser otra. Pero sin cortes, ¿vale? Cosa que recomiendo. Muchas películas de autor, vamos a decir de autor, películas que no sean mainstream americanas, pero esta película japonesa, que se desarrolla en gran parte de la película de la Segunda Guerra Mundial, pero no es una película bélica, ¿vale? De hecho, las escenas de acción son un poquito repetitivas, con distintos personajes, distintas acciones, pero claro, al fin y al cabo, son vuelos de caza. No hay alguna batalla, pero básicamente son vuelos de caza. Salvo ese detalle técnico, que puede repetir y puede cansar un poquito al espectador, ya que hay muchos cines japonés con demasiada longitud de metraje, pero bueno. Yo ahobiaría ese dato y me quedaría con el centro de la película, de Eterno al Cero, que es muy interesante, muy atractiva y que impacta. Impacta mucho su visionado y la recomiendo porque no nos lleva a la acción bélica, sino nos lleva al interés de que dos personas se puedan reencontrar de alguna manera después. No estoy hablando de fantasía, estoy hablando de otra cosa. Hay que verla y hay que cada uno tome sus decisiones y diga, este tío está loco porque en realidad es un tío que se metió en la sección kamikaze y directamente ya está, no pasa nada más. Yo sinceramente veo un poquito más, hay unos diálogos muy interesantes entre compañeros, ¿vale? Y la acción, como digo, es muy atractiva de ver la película. Y la acción, como digo, es muy atractiva de ver la película.